Yo quiero agradecer de amor todo lo que me has dado Creo que no lo habíamos visto Yo me llamo, no lo habíamos visto A los que a contemplarme rodando en el fango quisieran llorar A los que se pregunten por qué mi talento no pudo triunfar A los que me juzgaron sin darme derecho Siquiera de hablar a todos los que quieran Saber mi tragedia se los fui a contar No es como hechizo lo que pasó Un amor me llamo en mi corazón No es como hechizo lo que pasó 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 No es como hechizo lo que pasó